Dibujar caras y mucho más en mi PaxTangle. Hola amigos, hoy quería presentaros este PaxTangle que he hecho hace unos días. Tiene, como todo PaxTangle, es un dibujo muy abigarrado, muy lleno de cosas. Este dibujo en concreto tiene una particularidad, que es que he puesto en el dibujo varios rostros. Como veis aquí tenemos un rostro, una cabeza, vista de perfil, la he puesto cortada como si fuera un busto, como un pie. Aquí también hice otra, también cortada como un busto y aquí tenemos una tercera cortada como un busto. Luego dentro del dibujo hay muchísimos motivos curiosos. Por ejemplo, están las manos, he puesto tres bustos y he puesto dos manos, dos manos. Una aquí abajo y otra aquí arriba. ¿Veis? Unas manos muy gorditas y muy graciosas. Y he puesto también muchos rostros. Aparte de los bustos estos, he puesto muchas caras. En esta especie de pulsera he puesto una serie de caras. A ver si la enfoco. ¿Ves? Unas caritas. Voy a verlo un poquito más de cerca. Más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. ¿Ves? Vamos a ver. Una pulsera de caras. He puesto joyas. A ver, tengo más caras por aquí. Escondidas, camufladas en toda esta maraña de dibujos. Aquí hay otra cara. A ver, ¿ves? Otra cara. Aquí en esta esquinita hay otra cara. Aquí escondida en la base del, ¿ves aquí? Un perfil de una cara. En fin. Lo he hecho como una especie de divertimento. En el cual, pues, poder enseñárselo a mis amigos. Y decir, a ver, a ver si encuentras todas las caras que hay aquí. Bueno. Pues he dicho también como cosa curiosa que tenemos las manos. Las vanillas. Tenemos las vanillas. Tenemos los ojos. Tenemos, a ver, un ojo en esta esquina. Un ojo aquí. Y por ahí hay más ojos. Yo voy a ver algún ojo más suelto. Flores, joyas. He puesto, pues, una especie de diamantes. Por aquí, perlas. Por aquí, un anillo. Otro de gran diamante. Y un anillo aquí camuflado. ¿Qué más? Y laberintos extraños. Una cometa. En fin, hay muchas cosas. Como la finalidad del faxtangle es relajarse dibujando, eso, pues, no se trata de hacer cosas preciosas, sino, bueno, si se pueden hacer bonitas y preciosas, mejor. Pero se trata de hacer cosas divertidas y que ocupen nuestra mente y nos ayuden a relajarnos. Es decir, no hay que complicarse y pensar, ¡ay, me ha salido bien, me ha salido mal! A mí me parece que ha quedado precioso y a quienes les he enseñado este dibujo, pues, les ha parecido muy bonito y espectacular para mucha gente ha sido muy espectacular y no es una cosa de gran dificultad. Para las cabezas que he dibujado en mi faxtangle, he usado este esquema. Para las cabezas frontales, he usado el esquema de hacer primero una circunferencia, dividir esa circunferencia en dos partes iguales, voy a hacerlo apretado para que se vea bien en el vídeo, en dos partes iguales, y dividirla también en vertical, en dos partes iguales, prolongando esta línea auxiliar. Luego he situado en la mitad de este radio y en la mitad de este radio un lado de un rectángulo que baja por debajo de la circunferencia como la mitad de esta altura. Es decir, este trocito baja por debajo y así construyo, digamos, este esqueleto de la cara. La nariz llega casi a la circunferencia, sin llegar, y a la mitad del camino entre este punto, la base de la nariz, y el extremo de la cara, que sería la barbilla, a la mitad de esta, la base, la parte baja del labio inferior. Es decir, que estaríamos hablando de que a la mitad de esta, la parte baja del labio inferior, no la mitad de la boca, sino la parte baja del labio inferior. Los ojos ocupan este espacio. Hay una forma, voy a hacer una forma que sea como la tercera parte del ancho de mi rectángulo. Para las cejas usaré estos dos arcos debajo de la línea central y para los ojos dos arcos con una separación de un ojo. La nariz, a mí me gusta significarla con tres circunferencias. Pueden ser mayores o menores, dependiendo de los rasgos que yo quiera hacer. Y así tengo la nariz. Las orejas van a la altura de las cejas, la parte alta, y a la altura de la base de la nariz, la parte baja. Así que, y a los dos lados, naturalmente, a los dos lados de la circunferencia. como se ven de frente, pues no se ven muy exageradas. Una cosa sencilla. Y el óvalo de la cara va de la base de la oreja a la base de este rectángulo y llega otra vez. Y así tendríamos la forma de la cabeza. Ya solo quedaría añadirle el pelo, que puede ser un volumen que, por supuesto, sobrepase la digamos la forma del cráneo. El cuello es ancho. No hagáis cuellitos estrechos. Es un cuello ancho que está a los lados del del rectángulo. Bueno, pues aquí hemos visto cómo es la cara vista de frente. La cara de perfil la hacemos en base también a una circunferencia que dividimos igual que antes con un eje vertical y un eje horizontal que la divide en cuatro partes iguales. Esta circunferencia que no tiene que ser exacta. Luego hay que hacer un rectángulo igual que en el dibujo anterior que sobrepase de la base de la circunferencia digamos que como la mitad de este radio hacia abajo. Entonces tenemos una parte, otra parte y otra parte. Tres tercios. Y ahí tenemos la digamos la forma básica de la cara. como estamos viendo de perfil y el cráneo es un poco más ahombado por la parte de atrás hacemos una media luna pequeñita en la parte de atrás para hacer una forma del cráneo más aproximada. la nariz como en el caso anterior está un poco por encima de la circunferencia de la parte más extrema baja de la circunferencia a esta altura está la nariz y ya nosotros diseñamos una nariz como queramos recta aquileña aquileña lo que queramos y le ponemos las fosas nasales. El labio sale de la mitad de este espacio y puede ser más o menos protuberante dependiendo de las formas. A la mitad de esta altura está la parte baja del labio inferior no no está más bajo y así podemos hacer el óvalo de la cara hasta donde llega la oreja la oreja la vamos a situar en esta situación en el perfil y desde la zona de cejas a la zona baja de la de la nariz y aquí pondremos el ojo que ocupará si el ojo es de este tamaño pues lo retiramos un poquito hacia detrás y lo ponemos un poco de perfil así tiene su espacio y ya solo queda dar un volumen para el pelo de este personaje a el cuello el cuello es muy importante de la zona central de la mandíbula partiría el cuello y de la zona de la base del cráneo parte el cuello siempre en esta dirección viéndolo de perfil y aquí tenemos el volumen del cabello bueno esta sería una forma básica también una forma sencilla de plantearnos un rostro vamos a ponerle un poco de nuez a este muchacho de un rostro de perfil que os puede servir para cualquier ejercicio yo he usado este esquema para mi pack stankling y un poco de que se Como veis en las fotografías que os he puesto, en este pequeño espacio, que veis que esto es una hoja pequeña, se encuentra un micromundo muy rico, muy lleno de cosas interesantes y os animo a hacer este tipo de trabajos que resultan muy satisfactorios, muy entretenidos, muy agradables y siempre pueden ser un objeto de debate con los amigos, incluso un objeto de regalo. En cualquier caso, yo pretendo que sea un regalo para la vista. Adiós. 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 Adiós.